Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es viernes 15 de abril, durante la mañana de hoy, tiempo local, se presentaron intensos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en el monte del templo en Jerusalén. Los alborotadores palestinos lanzaron rocas y fuegos artificiales a la vez de amotinarse en el interior de la mezquita de Al-Aqsa. Tras los choques, se reportaron heridos cerca de 660 palestinos y tres policías israelíes. Se estima que alrededor de 400 palestinos terminaron detenidos por las autoridades israelíes. La policía de Israel aseguró que continuará haciendo todo lo posible para evitar que una minoría de alborotadores interrumpa los rezos musulmanes en el sitio sagrado y genere alteraciones al orden público. Horas después, los rezos musulmanes vespertinos y nocturnos en la mezquita de Al-Aqsa se llevaron a cabo sin incidentes. Los enfrentamientos en el monte del templo generaron condenas desde el partido árabe israelí Raham, que integra la coalición de gobierno de Naftali Bennett. El jefe de Raham, Mansur Abbas, advirtió que lo que llamó como un daño continuo a la mezquita de Al-Aqsa es uno de los límites para su partido respecto a la coalición y que no hay en este tema consideraciones políticas. Otro de los integrantes de Raham, Masen Ganaim, amenazó con abandonar la coalición si no se detienen las actuaciones de las fuerzas de seguridad en la mezquita de Al-Aqsa. En la ciudad de Haifa, un adolescente de 15 años apuñaló un hombre de 47 años. La víctima agredida fue ingresada al centro médico Rambam de Haifa, donde se le reportó estable, mientras que la sospechosa, una residente de la misma ciudad, fue detenida. Según las autoridades, el padre de la detenida advirtió más temprano que su hija pretendía llevar a cabo un atentado. Como medidas preventivas con motivo de Pesaj y ante la tensión que vive en la región, las fuerzas de seguridad israelíes cerraron los cruces hacia Judea y Samaria y la Franja de Gaza. La medida estará en vigor hasta la medianoche del sábado al domingo y solo se harán excepciones de ingreso por cuestiones humanitarias y extraordinarias que reciban autorización. El Ministerio de Salud de Israel informó que el número de casos graves de COVID-19 en el país es de 196 por primera vez en tres meses, una cifra por debajo de 200, en otra señal de la disminución de la pandemia de coronavirus en el país. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.